Bien, vamos, Daf Petet Amud Alef, estamos completando, Daf Petet Amud Alef, sexto renglón, de arriba hacia abajo, séptimo renglón, perdón, séptimo renglón de arriba hacia abajo, las últimas dos palabras, en la Ketumbá, dijimos en la Mishnah, que la mujer que le habían testimoniado un solo hombre que falleció su marido, y luego fue, se casó con otro hombre, y ahora apareció su marido original, dijimos que la tienen que divorciar ambos, y en la Ketumbá, y no, en la Ketumbá, y en la Ketumbá, y no, en la Ketumbá, y no, en la Ketumbá, dice la Gemara, ¿Cuál es el motivo que originalmente los hajamín fijaron que tiene que pagarle un hombre a una mujer la Ketumbá? La idea, sí, parte de la idea era que no sea tan fácil para el hombre liberarse y desprenderse de su esposa. Al momento de pelearse con ella o arminar y querer separarse, el hombre va a tener que replantear que no, ya que a él le va a significar esto un gasto extra importante. Entonces el hombre va a recapacitar y vamos a evitar que se hagan divorcios fáciles. Ese es el motivo original de la Ketumbá. Ah, es el canal de la Ketumbá, pero en esta situación, en la que esta mujer era ella y ella estaba casada con un hombre, se fue con otro hombre, nosotros queremos que la divorcie, que le sea muy fácil divorciarla entonces. Por eso le quitamos nosotros la obligación de que le tenga que pagar la Ketumbá y ambos la pueden divorciar fácilmente, que es lo que estamos justamente buscando para que no siga conviviendo con estos hombres que quedaron prohibidos para ella. Así también, en la Perot del Hombre Zonot del Hombre Laot, esta mujer no va a poder cobrar el usufructo que el hombre tuvo de todos sus bienes, no se lo van a devolver, tampoco le van a alimentar, ni le van a devolver incluso el ajuar y las vestimentas que ella había traído al momento del matrimonio de casarse. ¿Por qué? Porque él se le va a devolver, que la Ketumbá, que el Ketumbá dame las condiciones y los derechos que tiene esta mujer, que figuran en la Ketumbá, están en el mismo nivel que la Ketumbá propiamente dicha. Así como no le habilitamos el cobro de la Ketumbá para que le sea fácil divorciarla, tampoco le vamos a dar todos estos derechos a esta mujer para que también le sea nuevamente fácil. Al marido, divorciarla. Netalá, misé, humisé. Y dijo la Mishná, incluso, si ella había cobrado de los dos, o de uno de los dos, cualquiera indistintamente, se lo quitamos también a ella y se lo devolvemos a sus hombres, a sus respectivos hombres, dueños originales. Se llama la Pellita. Esto es seguro. Si vos me decís que no le corresponde a ella cobrarla, si los cobró, seguro que eso lo vamos a quitar y devolver a su marido. Estaría ella robando. ¿Hace falta que me hagas esta aclaración? Se llamará así. Máhu de Teman. Que van de Tarsala mafkera millá. Entonces hemos pensado, está bien, nosotros multamos, como dijimos antes, que no cobre. Para que le sea eso fácil divorciarla. Pero ahora en la práctica la divorciaron y le dieron, lo cobró ella. Entonces ya está. Si lo cobró, lo cobró. No se lo sacamos. Lo principal es que la hayan divorciado, eso es lo que estábamos buscando. Entonces no se lo quitaríamos para devolverse nada a sus respectivos dueños, Kamashmanán. Miren, lo dice el señor, atacará a los hajamines, incluso si cobró, que se la devuelva. O sea, y dijimos también, si tuvo hijos con este segundo hombre, con este nuevo marido, los hijos que tuvo con este segundo marido son Manderi. La Gemara nos va a hacer ahora un impas. Va a analizar otro tema y luego, como es el Derej de Chas en muchos lugares, va a volver a vincularlo y a aprender o preguntar de nuestra Mishnah. Nos dice así, Tlalata, tenemos una Mishnah en Masejitrubot que dice, No se puede sacar Terumah para los Kohanim de granos que están temeín por los que están temeín. Es decir, si este hombre tiene, vamos a suponer 100 kilos de granos de trigo tajor y 100 kilos de granos de trigo también. Todos temen. Hay que sacar Terumah y Masejitrubot. Entonces el hombre dice, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a sacar la Terumah. ¿Qué tengo que sacar? Un 20, sí, un 2% de Terumah. Muy bien, tengo que sacar aquí 4 kilos de Terumah. Dos de cada uno de los montículos. Voy a sacar 4 kilos de Terumah TMA, del montículo Tamer. Y con eso libero los dos montículos que ya no tengan más que sacar Terumah. Y hago 4 kilos de Terumah TMA. Y eso es lo que voy a entregar a los Kohanim. Dice la Mishnah, está prohibido sacar del Tamer por Tajor. Sacar 2 kilos del Tamer por los 100 del Tamer. Y sacar 2 kilos del Tamer por los 100 del Tamer. Y si lo hizo de esta manera y sacó todo del Tamer. Ve yo, ven, Terumah Tota, Terumah. Si fue sin querer, inintencionalmente, Mediabad le sirvió. Y ya que sacó estos 4 kilos de TMA, le alcanzó. No va a tener que volver a sacar del montículo de Terigo Tamer nuevamente. De Medi, ¿sabes lo que lo? Pero si intencionalmente él hizo esto, entonces es lo mismo que nada. Beloclub. ¿A qué se refiere? No hizo absolutamente nada. Amarapesda, lo asabeloclub, colica. No hizo nada. Quiere decir, de raíz extirpamos todo lo que pasó acá. Le afiró ahí, Gerulah, a dar el Tirmah. Incluso estos 4 kilos que tiene en el canastito que dijo Terumah para el Coen. Esos 4 kilos tampoco se llaman Terumah. Y vuelven a ser considerados Tebel. Así estudió Rabisda. Lo que se refirió cuando dijo no hizo nada es con respecto a habilitar a los montículos. Ni los 96 kilos de Terigo Tamer que le quedaron van a estar habilitados. Van a seguir llamándose Tebel. Van a tener que volver a sacarle a Terumah a esos 96 kilos. Ni tampoco los 100 kilos de Terigo Tamer. Le sirvió todos. Los 100 kilos de Taor y los 96 kilos de Tamer que le quedaron. Todos van a seguir siendo Tebel como si no pasó nada. Pero imagíname. Esos 4 kilos que se paró. Si él entiende Terumah. Eso le va a tener que pegar al Coen. A Terumah. Dice la hermana. Rabisda no interpretó de esta manera, como dijo Rabisda. Que los 4 kilos, siguiendo el ejemplo, que estos 4 kilos se llaman Terumah. ¿Por qué? De llamar también Terumah. Porque Rabisda entendió. Si vamos a titular y nominar a estos 4 kilos con el nombre de Terumah. Y él va a tener que cuidarse de no consumirlo. Si se va a tener que entregar a un Coen. Dignín de pasado el agua fresca. Tenemos miedo que haya alguno que otro. Que intencionalmente ya entonces no tengo que sacarle nada. Si estos 4 kilos son Terumah. Entonces ya saqué Terumah. No tengo que volver a sacar. Ni por los 100 O ni por los 96 AB. Listo. Yo ya saqué. Sito Terumah y ya se lo traía a un Coen. Entonces. Por hacer una jumbra. De querer. Obligarlo a que vuelva a sacar. Pero que estos que nos llamó Terumah queden en condiciones de Terumah. Vamos a salir perjudicados. Porque no va a volver a sacar en absoluto. Por eso. Dijo Rabkistah. Ni siquiera estos 4 kilos son Terumah. Tiene que volver a pensar todo decirlo. Pregunta a la Gemara. ¿Qué diferencia hay con el otro caso que trae en la Mishnah de Masek y Terumah? A Torem Kishot venim sed Marah. A Batiyah venim sed Saruah. Una persona tenía, vamos a decir, zapallo. Calabazas. Separó calabazas de Terumah. Estaban amargas. Imposible de comer. No aptas para el consumo humano. Cuando vienen agrias y ácidas. Son imposibles de comer. Lo mismo tenía sandías. Separó. Y sandías para Terumah. Estaban todas completamente, sí, ácidas. Imposible de comer tan bien. El time es Terumah de Azor Meitron. Bueno, se llaman Terumah, esas sandías y esos zapallos. Pero va a tener que volver a sacar nuevamente. ¿Y por qué? La Cura de Barra Amgistá es incompatible. Que lo llamemos Terumah y le exijamos volver a sacar. A él mismo me dijo, si decís que es Terumah, entonces no va a volver a sacar. Porque esto ya es Terumah. Y acá la Mishnah dice que sí. Claramente dice que son Terumah y tienen que volver a sacar. ¿Cómo se arregla con esto de Barra Amgistá? Que se llamará Yorga Mesir Karamí. ¿Vos me estás cuestionando una situación en la que fue sin mala intención o en la que fue con buena intención? En el caso nuestro original. ¿Cuándo fue que Barra Amgistá dijo no se llama Terumah en absoluto? Cuando él intencionalmente fue a sacar los cuatro kilos de Terumah TMA que le sirva también para teorar. Terumah, cuando es malintencionado. Ahí es Javier Dijerón. Tenemos que arrancar el problema de cuajo. Decirle que no sirvió en absoluto nada. Estos dos temen y los cuatro kilos que dijo Terumah tampoco son Terumah. Si le vas a decir que se llama Terumah, sabemos que este hombre es malintencionado. Si tenemos miedo que llegue a estos cuatro kilos de Terumah, perfecto. Ya está, yo se cumplí con la misa. A mí no me vengan con muertas ni con multas. Ahí está el hallazgo. Y por eso hicieron esa multa. Pero en nuestro caso, cuando hablamos de la sandía o de los zapallos, el hombre no tuvo ninguna mala intención. Al fin y al cabo, el hombre se paró. Ahora encontramos que estaban agrios, ácidos e imposibles de comer. No fue a sacar intencionalmente los que estaban agrios y ácidos. Fue sin querer. No tengo miedo que cuando yo le diga, mira, esos que se paraste, dejarlos como Terumah. No sé, que lo usen a dárselo a comer a los animales. Que se arreglen el comer. ¿A quién se lo va a dar de comer? Pero vos, volvé y dale Terumah como corresponde. Acá no tengo el hallazgo que venga a no cumplir con la misa, ya que no fue malintencionado. Él va a comprender y entiende que tiene que cumplir con la misa como corresponde. Dice, hermano, está bien. Eso te lo acepto. Me contestás. Pero también yo voy a preguntar una contradicción de sin querer a sin querer. Acá está escrito. La Terumah que sacó es Terumah. Y en este segundo caso dijo que vuelva a sacar. ¿Qué quiere decir? En el primer caso, cuando hablamos que tenía los 100 kilos Tamé y los 100 kilos Tahor, dijimos que si él sacó los 4 kilos de Tamé sin querer, sin mala intención, Beriadan le sirvió. Y los 4 kilos de Terumah teme a. Sí, vieron como Terumah y no tiene que sacar más nada. Y en este otro caso, cuando se paró del zapallo y se paró la sandía y estaban feas, que también fue sin mala intención, me decís, si él es el que es Terumah, pero tiene que volver a sacar. ¿Por qué Acá tiene que volver a sacar y ayer no tiene que volver a sacar? Los dos fue sin ninguna mala intención. No quiso hacer daño a nadie, ni pasar por ninguna alajá. ¿Por qué Acá le exigió que vuelva a sacar y aquí no? Dice la llamada, es verdad, vamos a dividir en tres niveles. Hay Mesir, malintencionado, hay Shoged, sin querer por completo, y hay algo intermedio. Atam, Shoged, Karoble, Mesir. Ahí tenemos las situaciones en las que es un sin querer, pero que hay cierto descuido y negligencia. ¿En qué caso es esto? En el caso de la sandía y del zapallo. Cuando se para un zapallo, o él quiere ir y separar los zapallos, debería haber probado, habrá la calidad. Pero nosotros sabemos que el zapallo y la sandía es imposible de corroborar su calidad sin probarlo. No es como otros productos que ya solamente con el olor o con el tacto uno puede notar que están bien. la sandía el zapazo por la cáscara dura exterior que tiene es imposible notar lo que hay dentro debería haber probado el hecho de que él se paró y no corroboró en absoluto lo que estaba dando es cierta negligencia lo transforma de una manera en medio cómplice por eso le exigimos que tenga que volver a sacar y se le ha demanado perfecto, me contestaste entonces todas las situaciones en las que fue sin querer o un sin querer queriendo, con cierta negligencia pero a mí me dice, a me dice ahora te voy a preguntar contradicción cuando fue intencionalmente mal hecho a Jaga también me dice a todos los TELU acá me dijiste, cuando sacó de TELU MATE MEA intencionalmente es lo mismo que nada lo mismo que nada en absoluto ni lo que se paró se llama TELU MATE MEITRON a TAM TELAN y tenemos otra Mishnah en Masejet DUMAY a TOREN MISHE EL MAKUB AL LAKUB TELU MATE MEITRON una persona que tenía espigas de trigo que crecieron en vamos a decir una especie de macetón grande pero el macetón estaba perforado por debajo lo que conecta la tierra del macetón con la tierra firme y se considera como que está sembrado MAMBASH en la tierra y es de la Torah la obligación de TELU MATE MEITRON por otro lado tenía sembrado el otro macetón que no estaba perforado que se considera completamente aislado también de la tierra firme ahí si bien estaba obligado a sacar pero la obligación no solamente ni de reparar si él separó toda la TELU MATE de aquel macetón que no tiene obligación de la Torah y sacó también por los que estaban que ya de la Torah del otro macetón lo que separó se lo llama a TELU MATE de YAHZOR BEITRON tiene que volver a sacar TELU MATE se llama a TELU MATE lo que separó e igualmente que saque otra vez más ¿si? ¿y por qué? si de acuerdo a lo que vos me estás diciendo cuando el hombre tiene intención de pasar como me dice por la Jalajá no te va a escuchar me dijiste y si le vas a dar consideración de TELU MATE a estos que ya separó el hombre va a decir ya está yo ya separé suficiente no voy a volver a sacar dice MARA le tené MARA el ZAY dejar MARA la ZAY la diferencia está que cuando son dos producciones distintas este de un macetón aunque diría este de otro macetón son producciones distintas la gente sí puede llegar a comprender incluso que él quiso pasar por la Jalajá y sacó de una por la otra pero entiende lo que sacaste es TELU MATE vos tenés que volver a sacar porque de una producción la otra producción la gente entiende que no sirve porque de hecho la Jalajá original es que lo que uno sacó de un año no puede sacar TELU MATE para lo de otro año porque son producciones distintas son de años distintos no se puede de un año por otro año son distintas producciones entonces la gente acá por más que no la es el mismo año en esta situación hacer distintos macetores entiende que es como dos producciones y que no puede hacer de una para la otra no tengo miedo que si yo lo digo tenés que volver a sacar no sirve de esta por la otra va a volver a sacar pero cuando era TELU MATE y TAU era todo de la misma producción todos los que el hombre había hecho varios montículos uno se le impunificó y el otro no se le impunificó pero era toda la misma producción ahí el hombre no le va a escuchar si era todo lo mismo la misma producción la misma cosecha la misma sierna todo igual o sea que no lo ponen y encima me decís que es TELU MATE ahí es donde tengo el jashash que me va a volver a sacar así es como estudia Rav Histá todas estas Mishlayon de TELU MATE es decir que la de Malá dejó acomodado y acorde todas las Mishlayon de acuerdo a lo que estudió Rav Histá que le interpretó que cuando sacó de esta vez por el Tau no le damos consideración de TELU MATE en absoluto a lo que él separó por Rav Natham 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 que le explicó que cuando sacamos los cuatro kilos de TELU MATE tenía por todo y por los 100 mil y los 100 mil se llama TELU MATE pero no corrigió y no arregló ninguno de los dos montículos ¿está bien? Rav Natham Rav Natham Rav Natham Rav Natham pero sí en sí mismo estos cuatro kilos que se separó sí se llaman TELU MATE que diferencia de acuerdo a él con la Mishnah que también está en Maseje de May que si él sacó como dijimos del macetón que estaba perforado al macetón que no estaba perforado si en esta situación es a la inversa él sacó de la que estaba Jaya de la Torah también por la que no estaba Jaya de la Torah mira NAKU MASHEN NAKU ahí está escrito TELU MATO TERU MATE TERU MATE que él separó tiene consideración de TERU MATE pero TOJAL se decía LEA TERU MATE lo que no consuma y que no se la debe comer al COEN hasta que no vuelva a sacar sobre esta TERU MATE que le está dando no vuelva a sacar TERU MATE de otro lugar porque la seguimos considerando de alguna manera como si fuese TERU MATE porque él tiene que sacar la que es de la Torah por la Torah y la que es de la Torah que es TERU MATE por lo tanto va a tener que volver a sacar de otro lugar para habilitar y darle bien al COEN que la pueda consumir porque acá si no decimos exactamente lo mismo y que no se la debe al COEN hasta que no saque nuevamente se le dice en esa situación es distinta cuando él sacó del TAMED por el TAHOR es distinta la situación de la Torah es TAMED 100% es verdad que nosotros le prohibimos y si lo hizo intencionalmente en sacar TAMED por el TAHOR le decimos que no sirvió lo de la Torah si estaba en regla y servía de donde sabemos que aquella persona que separó todas las frutas malas como Terumá y se dejó todas las buenas con él de donde sabemos que igualmente se llaman Terumá y sirvió lo que él separó y le quedó habilitado todas las buenas para él mismo a sus hijos no van a cargar con una falta cuando ustedes separen o decir lo mejor se refiere ahí a la Terumá cuando ustedes separen lo mejor de esos granos de esa producción que ustedes mismos tenían en Kadosh y si no es Kadosh lo que él cuando se separó no le recae que Lushá de Terumá entonces donde está él no va a cargar con la falta que falta estamos hablando si él no se llama que separó en absoluto Terumá cuando no sacó de la mejor calidad entonces si no es Terumá en absoluto no hay lo que decir si cargar con la falta o perdonar la falta no hay lo que perdonar porque no hizo absolutamente nada estaba como estamos antes pero a la fuerza mi car la Torah de la Bada de la Fase de Terumá de la Kappa Azul me está enseñando que cuando sacó de lo malo por lo bueno si se llama Terumá igualmente entonces en nuestra misión original que la que empezamos hablando cuando él tenía 100 kilos de Tamé y 100 kilos de Tahó le sacó los 4 kilos intencionalmente del Tamé si bien yo le digo que no le sirvió de la Torah si realmente sirvió y es una multa de los Tamé que decimos que no le sirvió y le decimos que le dé los 4 kilos estos que separaron se los dé al Kohen y el Kohen me menos puede utilizar solamente que le exigimos que vuelva a separar otra vez volví a separar pero no le prohibimos estos 4 kilos al Kohen hasta que nosotros no volvamos a sacar de la Torah está todo en regla sin problema le preguntó a Ramá a Ram Gizda le dirá de acuerdo a tu opinión de Amalta a los asados de los clubes que dijiste que cuando sacó los 4 kilos de Tamé por todos los si Tamé y Tahó no hizo absolutamente nada que incluso ese canasto esa medida esos 4 kilos que separaron de acuerdo a los ejemplos que dijimos nuevamente se llaman Tebel 100% Maitama cuál es el motivo que vos argumentaste por qué nos comportamos así que será Dima Pasha Benama Frish porque dijiste que si íbamos a dar consideración de Terumá tenemos miedo que él ahora intencionalmente no vuelva a separar porque ya tiene acá Terumá esto ya está considerado y catalogado como Terumá tenemos miedo que no vuelva a sacar le dijo él si es así en el acuerdo que acabamos de ver de la Torá se sacó de lo malo por lo bueno de la Torá sirvió de la Torá sirvió quiere decir que estos 4 kilos de Terumá que separó tienen nombre de Terumá 100% de acuerdo a ti de la Torá por más maldado y malintencionado que ha sido este hombre que hizo sacar a todos los Tamés la Torá me enseñó que sí es Terumá entonces si estos 4 kilos son Terumá como vos me decís vuelven a ser Tebel es lo mismo que nada mezclalo con las frutas que tenés con los 96 kilos de Tamés que tenés porque siguen siendo todo Tebel y Julín y volver a sacar solamente ahora 2 kilos para darle al Coen como corresponde también sacar 2 kilos de Taor y los 98 kilos de Tamés te los quedas para botar y para sacar el macer para el Bebi etcétera pero ¿cómo estás permitiendo? ahora esos 2 kilos extras de Terumá TMA que estaban aquí que de la Torá se llaman Terumá termina consumiéndolos en Israel o en Bebi y está prohibido nadie puede consumir Terumá ni el Coen puede consumir Terumá TMA vos todas lo estás haciendo terminar en manos de Israel o del Bebi ¿cómo puede ser que algo que era Terumá en la Torá vos le arranques esa condición es que Vendil mantiene la corda de la Torá ¿acaso Vendil puede arrancar una prohibición de la Torá? Amarle le contestó a este cuestionamiento de Rabá ¿Vos no piensas que los Jajamí pueden arrancar lo que la Torá dijo? Veatelá tenemos en nuestra Mishnah y la relación de esto es como dijimos que lo trae la Gemara porque se abocó a Terumá y Mazer por la similitud que quiere hacer la Gemara Veatelá estudiamos en nuestra Mishnah Dijo la Mishnah que a esta mujer que por testimonio de un solo testigo le permitimos casarse con otro hombre y luego tuvo hijos con este otro hombre apareció su marido vivo si vuelve con el primer marido y tiene hijos con el primer marido también los hijos con el primer marido son Mishnah 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 los que tenga con el segundo hombre y los que vuelva a tener con su marido original también son Mishnah así dijo la Mishnah le analizó la Mishnah le dijo mira Mishnah 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 entiendo perfectamente que de este segundo marido este marido nuevo que los hijos se llaman Mishnah entiendo ella nunca dejó de estar casada pensó que era viuda pero no era viuda era Ejetish entonces entiendo perfectamente que siendo Ejetish es su primer marido y tiene hijos con otros que son Mishnah Mishnah en la Mishnah Mishnah y estoy le dice me calla arena le mandere pero lo que no entiendo es a los primeros los hijos que vuelva a tener ahora si ella vuelve con su marido y tiene hijos nuevamente con su marido ¿los amaste manzerín? dale acepto que los jajamín lo hayan considerado manzer y le pusieron el título de manzer por lo que estaba haciendo el jajamín quería que se divulgue y ella no le hizo caso está bien los titulamos de manzer ahora que le pusiste el título de manzer van a ir ellos y se van a casar con unos manzeres porque manzer con manzeres está permitido y como puede ser a la vez de la Torah ellos son Israel 100% no son manzerín y estás agarrando Yehudín que es yerín de la Torah y estás permitiendo pasar por un mesur de la Torah de casarse con unos manzeres a la fuerza que los jajamín tienen la capacidad de agarrar el día de la Torah y quitarla aquí quitarla la provisión de manzerud y se lo permitieron la manzer está en Israel Amarle le dijo no señor aquí Amar Shemuel a sur de manzeres Shemuel ya enseñó es verdad que los hijos del primero también los amamos manzerín son manzerín que tienen prohibido casarse con manzeres también de gente que hasta Rabino le dijo a sube manzer también no le dijo a sube para la babel nos enseñó lo mismo los amamos manzerín pero no tienen permitido casarse con unos manzeres ah de Amar el que le manzer tienen las manzeros prohibidas entonces ¿qué es si lo llamaste manzer? es manzer pero tiene prohibido las manzeres no lo llames manzer es decir que tiene prohibido casarse imagínate Amar el que le manzer le osró me va a tizar justamente lo llamo manzer para que quede prohibido para toda mujer yudía ninguna mujer yudía se va a poder casar porque ¿cómo está prohibida para todas las mujeres? ¿qué tizur tienen que esté prohibida para todas? no es un manzer diciéndole manzer automáticamente queda prohibida para todas las mujeres pero enajiname no puede casarse con una manzeres entonces de nuestra Mishnah no tenés reallá que los hajamín tienen fuerza de arrancar un libro de la Torah le mandó ahora una posible respuesta porque entonces queda todavía latente la pregunta que Rambá le dijo a Rambá ¿cómo vos agarraste Terumah de la Torah y la permitiste? entonces posteriormente le mandó otra respuesta a través de Rambá para Rambá le dijo a partir de qué momento la persona puede heredar los bienes de su esposa pequeña es decir de acuerdo a la Torah el marido hereda todo lo que era de su esposa si la mujer muere el marido se queda con todo lo que era de ella ahora bien cuando él está casado con una Ketaná que no tenía padre este matrimonio es un matrimonio Midera Banal en la Torah no existe el matrimonio y esta Ketaná puede tener millones de dólares y propiedades que haya heredado de su padre que falleció ella es una pequeña huérfana con mucho dinero alguien con matrimonio con ella está casada solamente Midera Banal cuando él puede heredar todo lo que es de ella al morir Mechamay enseñó una vez que ella se haga bat mitzvah se haga grande con 12 años deseado y sigan conviviendo que ahí pasa a ser matrimonio de la Torah ahí sí va a poder heredar todo lo que ella tenía una vez que hicieron chupah ya está le corresponde todo no alcanza con la chupah necesitamos que haya tenido relaciones con ella en la hereda una vez que se cumplieron estas condiciones de acuerdo a cada uno de lo que dijo la hereda se impurifica por ella si es cohen se puede impurificar por ella y es más ella también puede consumir terumah si él es cohen no solo que se impurifica por ella si la falleció sino que ella también puede consumir terumah como cualquier esposa de cohen hasta aquí es lo que dice la barraita la hermana analiza un poquito para comprender correctamente esta barraita el chamay dijeron cuando puede empezar a heredarla una vez que se hace bat mitzvah y trae los imaní dice la hermana incluso que no hubo matrimonio y no tan lo único que le interesó por lo menos lo único que recalcó el chamay es que ya haya cumplido bat mitzvah y tenga sete y arot y como puede ser incluso que no haya andado a la jupah más si un adulto le da kitushin a una mujer adulta que son kitushin de la torah 100% y pasó a ser el setish tampoco la hereda ni se modifica por ella hasta que no haya jupah y matrimonio con kitushin no es suficiente como es posible que aquí me dijo cuando él hereda la ketaná si se hizo shabbat mitzvah que si un jupah también le dio kitushin a la pequeña también alcanza sino iba y se estábamos del comatá y canez la jupah que se hizo grande y también hubo jupah y esto sería lo que están discutiendo con bet y le de cam rito y se te canez la jupah lo que ustedes bet y le dijeron que con jupah ya es suficiente porque entonces de acuerdo a lo que estamos diciendo ahora bet samay también exige jupah y bet y le dijo una vez que hubo jupah si pero bet samay dice no es suficiente con jupah tiene que haber jupah y también bat mitzvah con sim manim y andame comatá me a la jupah si tuvo ya desarrollo de edad y de su cuerpo entonces ahí la jupah sirve hay matrimonio natural y la puede denar y viel y se dijo no una vez que hubo vía si tuvo con ella tuvo relaciones con ella y no puede ser el viel y se enseñó que los actos de la que andá no tienen si ningún tipo de de validez imagíname lo que el bien elías dijo es una vez que se haya hecho grande y aparte tuvo relaciones con ella ahí es que él está diciendo que le daba poderes de edad esto si vamos catando mi pero mínimamente vamos a alegrarnos como quien dice al punto que nosotros queremos analizar catando mía yorsa que dijo acá que él la va a poder heredar de acuerdo a decirle él la va heredar con que con la jupa se la llevó a la casa por más que es una que tan nada ya está hereda y se lleva todo el dinero de ella como puede ser de la Torah la de la Torah el padre o la familia del padre son los que le corresponden heredarla ella no tiene ningún tipo de vínculo con este hombre de la Torah es un extraño es un ajeno y si ella murió quedaría todo para los parientes cercanos por parte paterna de ella sea su abuelo su tío sus primos los parientes que tengan del lado de su papá y estamos permitiendo llevarse toda la herencia que pertenece a otras personas no es de la banal ni ahorita mal y de la banal no está llevando otro hombre hay que los jamí tienen fuerza de tomar lo que es de uno de acuerdo a la Torah y se damos a otro si tienen fuerza de malo ahí lo que el de declara sin dueños es posible el bendín tiene la capacidad de declarar pertenencias particulares con dueños tiene la capacidad de dejarlas de quitar el poder de sus dueños y transformarlos en bienes sin ningún tipo de dueño de amar bis hak de donde sabemos que lo que es bendín vamos a decir desliga de sus dueños es válido todo aquel que no se presente dentro de tres días como fue determinado por los ministros de Sajabim será excomulgado expropiado todas sus riquezas y él mismo también va a quedar apartado del resto de los yudín vemos que ellos podían expropiar todas las pertenencias de una persona por eso acá sirve pero no es que bendín puede arrancar prohibiciones de la Torah y permitirla es una cuestión distinta monetariamente hablando la Torah le da la capacidad de expropiar los bienes cuando Yeshua entró a Israel con los yudín conquistaron hicieron la repartición de los terrenos y los terrenos que repartió y los jefes de los padres de los shabatín de Israel que metió los padres entiendo que me diga Joshua que era el dirigente de la ministra en esa época que tenía el príncipes de los shabatín los padres que tiene que ver aquí los padres con los dirigentes sino la Torah me está comparando a los dirigentes con los padres así como los padres pueden determinar a quién le van a dar los bienes y le regala a sus hijos todo lo que ellos quieren y cómo quieren a cada uno así también los dirigentes tienen la fuerza elegir y darle a cada uno lo que ellos entiendan que es correcto por lo tanto de aquí no tenés ninguna realidad que los shahamim pueden extirpar prohibiciones de la Torah y habilitar transmitir lo que dice la Torah porque aquí es un funcionamiento distinto que es monetario y los shahamim pueden expropiar y dejar sin dueño las propiedades y además bueno Umitamela lo dijo también que se pueden impurificar el marido este Cohen se puede impurificar por una y si no es la esposa el cohen tiene su de la Torah de impurificarse por una mujer o por un hombre que no sea pariente aquí de la Torah el papá se tendría que ocupar y impurificarse por ella vino jajamim y dijo no vos estás casado nosotros decimos que estás casado entonces impurificaste pero de la Torah no puede y se llama la mitzvah ¿sabes por qué? ¿por qué puede? porque de la Torah el cohen se puede impurificar por todo muerto que no tiene quien se ocupe de su entierro y esta niña está en la misma situación ¿sabes por qué? ¿acaso esta niña se llama mitzvah que es mitzvah de enterrar porque se ocupe? ¿qué le llama mitzvah? toda aquella persona que no tiene quien se ocupe de su entierro es de mitzvah si se llamaría pidiendo ayuda tiene parientes y personas que vendían a socorrerla entonces no se llama mitzvah tiene gente que se puede ocupar y entonces esta niña si tiene parientes que se pueden ocupar ¿por qué decir mitzvah le permitís al con impurificarse y se llamará lo que pasa es que acá tenemos una causa y consecuencia una vez que los jajamim dijeron que todos los demás parientes de ella no heredan absolutamente nada de esta niña es decir que la desvincularon de alguna manera del resto de la familia incluso que ella pida ayúdenme estos parientes no reaccionan porque nosotros no tenemos nada que con vos y la dejan entonces el único que se va a poder ocupar de esta línea es solamente su marido que es cohen por eso puede purificarse bueno y que me decís con lo último veo que le le permitiste a esta niña consumir ter humá ella no es esposa de un cohen de la Torah tiene si come ter humá siendo bat israel como le permitiste que consuma se marah lo gen es no terhumá de rabaná estamos hablando solamente terhumá de rabaná no de trigo cebada uvas y aceitunas que es obligación de la Torah sino acá estamos hablando frutas y verduras que son de rabaná como toda la obligación y todo el concepto de terhumá en ellas es de rabaná jajamil que le dio el concepto de terhumá jajamil también le dio el concepto de que se pose la militana que pueda consumir lo de la Torah no le permitimos absolutamente nada así que por lo pronto todavía seguimos con la incógnita y el cuestionamiento que le hizo los barbam jistá como vos aquí permitiste terhumá que se llama terhumá de la Torah que la terminen consumiendo israelí si no encontramos nunca que los jajamil tengan fuerza de poder arrancar una prohibición de la Torah vamos a dejar hasta aquí buenas noches